Yo no fumo, pero si estoy volado Y creo que este tipo tan solo va redagado Se mató en el presente, lo haría hasta en el pasado Porque tu mente solo es algo descargado Descargado, mira, viene mi venganza Audífonos, ok, dámelos, mira que viene mi amaranza Mira, la voz que es la plaza, mira ya la hora Ponte los audífonos, ve escuchándome a casa Pero este es un moho Y la verdad que ahorita te gano, pues lo doy todo Yo no escucho tu tono, eres un reloj de garena Pero no funcionarás, pues tienes lodo Tengo lodo, pero mira lo argumento Adoro tus virtudes, pero odio tus conceptos Por eso te vas retrasado y lento Yo soy el cargador y tú vas como la focha En la era del astrolopithecus ¿Qué es lo que dices? Yo soy un fan, te voy a ganar Y eres un orangután El nivel mi oponente no me da Eres chuty, así que respeta a Sancho Nibel Tram Pero no lo discuto Por favor, leyó tu un pedazo de bruto Yo no lo discuto Oye zombie, tú te tienes la lista Porque me ponen a los bien putos ¿Qué dices? Esto lo condena Mira, tú escribes y escribes Pero ese es tu problema Y a la final lo que te crema Ponte el buzo que tú quieras No vas a ocultar el frío en tus venas Hoy el primo de mis venas Mírtalo Pero no importa hermano, sabes Reviento tártaros como reviento tímpanos Pégate un pase, discípulos Bien criado en el páramo Pero hermano, yo eres falso en el hip hop Y creo que te gano Solo que eres un robot El nivel del tiempo no me dio Este es más falso que los diamantes De este jodido reloj Pero no importa lo discuto Este es un plebello Yo sí cumplo el sueño Esto no es para tu cabeza Es para que te hagas un moño en tu cabello Pero no importa, yo te quito Pues no tienes talento Y siento que ahorita no eres favorito Te regresas Paquito Ponte esto para ver si al menos Tienes el flow de Luchito No importa, lo mando a diario Dame esa porra Son el flow de Luchito Y este rapea peor que el mercenario ¡Eso, aplauso! ¡Eh! ¡Feliciano!